Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de eso que viene siendo Como obtener juegos gratis para Xbox One Si, escucharon bien, juegos gratis Y no me refiero a los que regalan cada 15 días No, en verdad juegos buenos como el Halo 5, el NBA, el WWE, Payday 2 Gears of War, boom Muy buenos juegos, totalmente gratis Lo único que tienen que tener es un método de facturación Ya sea tarjeta de crédito o Paypal Y la verdad es que es muy muy sencillo obtener estos juegos de manera gratis Simplemente tenemos que seguir estos pasos, ok Puedes hacerlo de muchas maneras En esta cuenta, por ejemplo, no tengo gold De manera es que en la que no puedo encontrar mi Xbox Game Pass Así se llama Xbox Game Pass Normalmente lo van a encontrar con el EA Access Ese Game Pass, por lo menos hasta ahora Es totalmente gratuito No sé si en el futuro vaya a ser O lo vayan a quitar Pero al menos hoy, 17 de Junio del 2017 Sigue en pie Como les digo, si no pueden encontrarlo directamente Con sus deals with gold Porque normalmente En donde tú descargas los juegos gratis De cada 15 días que Xbox te regala Te vas al apartado de juegos Ya que estás en el apartado de juegos Te vas aquí Y donde dice Xbox Game Pass Vas ahí Y aquí obtendrás toda, toda, toda la cantidad de juegos Todos los que estás viendo Son totalmente gratis De descargar a tu consola Como vemos Halo 5 XCOM NBA Payday El Saints Row 4 ¿Cuál más está por aquí? Otro que es El Gears of War Ultimate Edition Sunset Overdrive WWE Juegos bastante buenos Como Banjo y Kazooie Dark Zero Hasta de incompatibilidad Y como les digo Solo tienen que tener un método de facturación Como ven Aquí le ponemos a obtener Y como ven Aquí se prueba Gratuita Yo tengo un amigo Que tuvo problemas A obtener su Game Pass Porque le pedía el método de pago Y todo eso Pero no se te pone Ningún cargo extra Como ven Y están leyendo Dice que después de la prueba gratuita Se te aplicará un cargo De 139 pesos Al mes Recibirás una notificación Antes de cualquier cambio De precio Algo que les aconsejo Es antes de que se termine la prueba Cancelen su Game Pass Para no obtener este Este cargo Extra Y sea totalmente gratis Cuenten bien sus días Si ya estás en el 13 A las 12 de la noche Te diría que lo canceles Se supone que por lo Por lo regular Se te notifica De cualquier transacción Mediante alguna aplicación O algún mensaje Y tú pues ahí La aceptas O no Pero para evitar Cualquier malentendido Que si si lo pusieron Que lo cargaron Y todo eso Les recomiendo Que un día antes Lo cancelen Para así no tener este error Y ya básicamente Así van a obtener Todos estos juegos Gratis De manera Gratuita Yo Ya probé El Halo 5 Muy buen juego El NBA Bastante bueno Payday También muy bueno Y como ven Están valuados En mil pesos Mil pesos Por acá también vimos Otros de 200 pesos 350 200 pesos 1097 500 pesos Hay de toda variedad Que si te gustan los shooters Que si te gustan Los tercera persona Que si te gustan Los road plays Pues aquí va a haber De todas De todas Todas Así que bueno Espero que te haya gustado Este video Que te haya servido Si sabes de algún amigo Que también quiera jugar Esto Que también quiera Tener juegos gratis De Xbox Live Comparte este video Con el Para que el Pues obviamente Pueda jugar contigo Como ven No necesitan alguna Suscripción Gold De hecho Por ejemplo Si yo me voy A mi sesión Normal Que se supone Que tiene Xbox Gold Y le ponemos En inicio Aquí donde dice Nuevos Game with goals Estás ahí Y ahí justamente Te va a aparecer El Xbox Game Pass Al lado del EA Access Tú aquí le vas a dar igual Y va a ser totalmente Lo mismo Así que bueno Espero te haya servido Este video Que te haya gustado Como les repito Compartan este video Con todos sus amigos Para que todos Van a jugar juntos Estos hermosos Juegos gratis Así que bueno Espero te haya gustado Like for To inscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós Estoy a full Con esta rola cool No quiero problemas Pero si lo quieren Pueden encontrarme Como lo full Men En esto estoy Entrado al cien Si nada me crees Que esperas Pues ven Clan Nexus Puro versus Que te causa amnesia Te metes con nosotros Y no sales Ya de esa Me da un chingo De pereza